Rafa, ¿cómo es el Rafa Nadal empresario? De ninguna manera, yo de momento me sigo dedicando a jugar a tenis, lo que pasa es que, bueno, también preparando un poquito el futuro, y bueno, abrir Tatel aquí en Miami es el segundo local que abrimos después de Madrid, y bueno, una ciudad para nosotros muy importante como es Miami, muy felices. Ese lado empresarial muy bien, por ahora bien, gracias a Dios, Tatel, estamos felices de que Tatel está abriendo aquí en Miami, estamos contentos, la comida es estupenda, y yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo, se van a divertir, y es una buena combinación, empezamos en Madrid y ahora siempre quisimos abrir aquí en Miami. Ábrenos del menú. El menú, mi favorito, tortilla trufada.